En las últimas horas han circulado fuertes rumores sobre el supuesto cimiento de Sergio Andrade. En TV Notas platicamos en exclusiva con un periodista que ha seguido de cerca el proceso legal de Andrade en California. ¿El ex-manager está vivo o partió al otro mundo? En enero de este año les dimos a conocer que Andrade estaba delicado de salud y que se estaba refugiando en Yucatán. Tras ser descubierta su ubicación, una fuente cercana al ex-manager nos reveló que se había ido a España. Recientemente el programa Chisme No Like dio a conocer que el 21 de junio la página de Sergio Andrade en Wikipedia reportó que el productor había fallido, aunque días después esa información habría sido borrada por la familia del ex-productor. Horas después el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que supuestamente había recibido una llamada de Andrade y esto fue lo que le dijo. El me habló. No sé si deba yo comentarles lo que me dijo este cuate, pero quiero hacer una entrevista y lo único que les puedo adelantar es que me dijo, yo no sé Gustavo si ya te creíste eso de que soy el... No le respondí nada. Por supuesto que creo que es el... Gustavo Adolfo Infante. Las redes sociales se pusieron al rojo vivo. Comenzaron a circular cantidad de especulaciones, por lo que en TV Notas platicamos en exclusiva con el periodista Esli Fombona. Y esto fue lo que nos reveló. ¿Andrade se fue al otro mundo? Empiezo a indagar con agencias gubernamentales que a mí me confirman que Sergio Andrade f*** en España. Solo estoy por recibir los documentos que me corroboren dicho deceso. Hasta el momento desconozco los motivos de que fue lo que le pasó. Esli Fombona. El periodista señaló que hay reportes de la presencia de Andrade en un hospital en México, pero al ser descubierto se habría ido del país. Ya lo están buscando por todos lados, por eso regresó a España, ya que es un lugar que conoce, tiene dinero porque está confirmado que tiene una cuenta de millones en Andorra. Esli Fombona. Según nos comentó el periodista, no se descarta que esto sea parte de una estrategia para que el ex-manager no dé la cara ante las autoridades por los diferentes procesos legales que enfrenta en Estados Unidos. Incluso podría pisar. Así las cosas con el caso de Sergio Andrade.